El día de hoy hemos dado 350 servicios de asistencia desde el 23 de diciembre hasta el día 1 de enero del año 2022 y este día pues vamos a continuar brindando el servicio a toda la población salvadoreña hasta en horas de la madrugada del día de mañana. ¿Por qué? Porque estamos tratando de velar por cada una de las vidas de los salvadoreños que sabemos que a pesar de que pudieran sufrir algún percance ideal, pues tenemos que darle el auxilio necesario. Y el gobierno del presidente Nayib Bukele lo está dando en este momento totalmente gratis. Quiero mencionar que si nosotros comparamos los accidentes viales, los fallecidos por accidentes, los lesionados por accidentes del año 2021 versus el año 2019, y vuelvo a hacer énfasis por qué lo comparamos con el año 2019, porque tuvimos restricciones de circulación en el año 2020 debido al confinamiento de la pandemia del COVID-19 y por eso las estadísticas de alguna manera se nos alteran con otros años, ¿verdad? Entonces lo tenemos que comparar con el año 2019. Pues si lo comparamos con el año 2019, tenemos hasta este día, bueno, tenemos hasta el 31 de diciembre porque ya finalizamos el año, menos 6.8% de accidentes viales. Es decir, hemos reducido la cantidad de accidentes en carreteras del año 2021 versus el año 2019. ¡Gracias!